Amén. Amén. Además, Señor, te agradezco en este momento, por la vida de nuestro hermano Amado, Señor, tu palabra, Señor, buscando en toda la tierra, corazones, corazones dispuestos, Señor, a tener la valentía de despojarse como Adán de esa vestimenta y esa cubierta religiosa, Señor, y poner su mirada, Señor, en tu palabra, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Gracias porque hemos visto el efecto de tu palabra y lo que tu palabra haya logrado, Señor, en nuestra hermana. Podemos ver, Señor, una bendición para nosotros, un testimonio, Señor, donde ningún obstáculo, Señor, puede tener un corazón de fe y también un gran ánimo para poder, Señor, seguir disponiéndonos ante ti. Y como dijo Pablo, tener el privilegio de ser colaborador tuyo en esta obra gloriosa, de que tu palabra libere el alma de cada uno de tus hijos, Señor. Confieso, Señor Jesús, mi expectativa de que lo que tu palabra ha ido avanzando en mi hermana no se va a detener, Señor, que en su corazón continúe moviéndose y manifestándose esa hambre y sed de justicia, esa hambre y sed por tu palabra, por el agua de la roca, Señor. Y de esa manera tú declaraste, serás saciado, la persona que opere eso. Por lo tanto, Señor Jesús, con esa expectativa, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio de poder venir y bautizar en tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Hermana Marjorie, yo le bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Dios Todopoderoso, conforme a tu palabra hemos hecho nuestra parte, Señor Jesús. Ahora, quiero, Señor, encomendar la vida a mi hermana Marjorie, a tu gracia, a tu mano gloriosa de poder, donde tú, Señor, el pastor divino, el creador, el que nos diseñó, sabe y nos conoce, Señor. Y sé que, en gracia y tu favor, Señor, nadie mejor que tú puede guiarlo hacia lo que continúa, Señor, a este acto de fe, va a ser batizada en tu nombre. Señor, que tu alma, Señor, sea bendecida y privilegiada por ese mundo del Espíritu Santo, el mundo de la vida eterna. Es tu promesa en tu palabra, Señor. Encomiendo, Señor, tu legisla sea esta realidad, porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el verdadero pastor. Y puedes, Señor, guiarnos, pastorearnos junto a aguas de reposo y en delicados pastos, hacernos descansar y confortar nuestra alma, Señor. Señor, Dios Todopoderoso, toma la vida de mi hermana, Señor Marjorie, dígale hacia tu promesa, proveele cada recurso en el camino que sea inempensable y necesario para ese logro y esa realidad, Señor. Y en este tiempo, el ángel se adora, está buscando corazones, corazones, Señor, donde estén dispuestos a operar tu gracia, tu voluntad, tu misericordia, concedida al encontrarnos y manifestar ante nosotros, tu gloriosa palabra, Dios Todopoderoso. Prometiste, Señor, que tú, Señor, eres el que ha descendido por nuestro vientre. Tú has prometido, Señor, que conviene al creyente, Señor, no solo tú con nosotros, pero en nosotros. Por lo tanto, Señor Jesús, por lo de mis promesas, toma la vida de mi hermana, Marta, y guíalo hacia esa realidad. Viene la de revelación, la sabiduría, de ángel, 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 de ángel. Para tu pueblo, y como honra y gloria de tu nombre, Señor Jesucristo. A ellos le encomiendan el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Es la bendición. Aleluya. 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 No es mi hogar. No es mi hogar. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, que Dios los bendiga. Y, pues, son verdades de la palabra de Dios que han sido colocadas ahí. Que muchos podemos tener la actitud, ya que tenían en el tiempo del hermano Abraham o en los días de Jesús o de Pablo, ¿no? Solamente considerar que hay cosas que Jesús hablaba que son necesarias y otras no. Y que ellos tenían el derecho de seleccionar lo que Jesús hacía y lo que no debería hacer. Lo mismo era con Pablo, lo mismo era con el hermano Abraham, ¿no? Entonces, pero para el creyente, ¿sí? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, ¿sí? Es el absoluto de sus vidas. El profeta dice, es como la cadena que Dios lo ha suelto desde el cielo, desde la eternidad, disponible para de cada eslabón cogernos hasta ser elevados sobre el infierno. Entonces, cuando nosotros vemos que cada verdad de la palabra de Dios puede ser puesta en escena, Si puede cumplirse Hechos 2, 38, puede cumplirse cualquiera de las demás escrituras que están disponibles para este día. Entonces, que nosotros entendamos que somos beneficiados de cada escritura, pero también al ser testigos de la palabra de Dios operando en nuestros hermanos, Somos responsables de decidir ante Dios, que nosotros queremos en el camino ser una ayuda y ser colaboradores de Dios en su trabajo, de no solamente dejar la gente bautizada en el nombre de Jesucristo en la primera fase de justificación, sino de llevarnos, ¿sí? Por santificación hasta el bautismo del Espíritu Santo. Y que en nosotros haya ese compromiso, haya esa decisión, ¿sí? Que Dios pueda usar nuestras vidas como mayordomos fieles, administradores dignos de la gracia que Dios nos ha concedido. Fortalezcamos nuestros corazones y siempre vayamos a la presencia de Dios, buscando saber qué es lo que Dios quiere que se haga a favor del alma de su pueblo, a favor de la fe de sus hijos, y que estemos dispuestos a ser actores. Entonces, como dice el profeta, soldados en la primera línea de batalla a favor de la fe. No importa cuántas acciones religiosas hemos visto, ¿sí? Queremos la realidad prometida por Dios. Es Jesús, es su palabra en su pueblo. Es el libro siendo desplegado desde Juan. ¿Sí? Y si es que vamos a orar y le agradezco a Dios por ello. Señor Jesús, recibe la gratitud de cada uno de nuestros corazones, porque ciertamente nos alegra ver, Señor, que el precio que has pagado en la cruz, Tú lo has hecho por cada ser humano, lo has dejado disponible por cada ser humano, porque está escrito de tal manera, amor Dios, que el precio que has pagado alcanza para cada ciudadano de esta tierra. Pero no es, Señor, el ser humano obligado a ello. Simplemente es como allá en los días de la esclavitud, cuando la trompeta del jubileo sonaba, era decisión del esclavo. ¿Qué mundo le gustaba? En el cual quería continuar después de la trompeta del jubileo en adelante. Pues la trompeta del jubileo, Tu palabra ha sonado, Señor, para muchos. Pero en medio de todo eso, Señor, hay gente que ciertamente quieren vivir en ese mundo de libertad que Tú propones. No nos llena, Señor, como al mismo saqueo, ni éxito, ni natural. Porque sabemos, como Tú enfatizaste, que le valdría al hombre que ganara el mundo y perdiera su alma. Por lo tanto, Señor Jesucristo, fortalece nuestro corazón y nuestro ánimo. Como Tú dijiste, Señor, cuando un creyente voltea su mirada hacia Ti, el cielo mismo se regocija. El cielo mismo hace fiesta. Que nuestra alegría sea, Señor, y nuestro gozo, y nuestro júbilo, ver creyentes en pos de Ti. Ver creyentes que a Ti te den la bienvenida. Ven creyentes, Señor, que Tu palabra no quieren dejarla deshonrada y menospreciada. Quieren llevarlo al corazón, a sus corazones, a sus vidas. Porque quieren como José, Señor, si Tú los has visitado, no deshonrar tu visitación. No deshonrar la confianza y la gracia concedida. Porque no hay méritos en nosotros, es misericordia Tuya. Y así es que encomendamos, Señor, cada una de nuestras vidas, que nosotros, Señor, que nos permite ser testigos, testigos de decisiones de muchos hermanos, que ninguno desde nuestra vida encuentre razones para desánimo, razones para detenerse, razones, Señor, y excusas para mediocridad o tibieza, que encuentre razones para avanzar, amarte más a Ti, a honrarte más a Ti, a ser fieles más a Ti, Señor Jesús. A ello queremos encomendarnos en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, y confesamos, Señor, que ciertamente Tu obra prometida sea, Señor, desplegada en cada corazón, Tu palabra que sea glorificada en cada vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Por la grande y completa de Dios En sinceridad Amamos por revelación Señor Jesús Apocalipsis 10 El otro alunce Nuestra realidad Reconociendo nuestro día Y nuestro mensaje La nación, voz de arcángel Y trompeta de Dios Que tu palabra no es historia Profecía manifestándose En el tiempo de ti Hemos entendido Dios Que tu palabra no es historia Es profecía manifestándose En el tiempo de ti Recepción, redención Restauración y juicio Siete edades Sellos, trompetas y copas De la fiesta de la pascua Hasta la fiesta De los tabernáculos En sinceridad Amamos por revelación Señor Jesús Apocalipsis 10 Apocalipsis 10 De los 8 al 11 De los 8 al 11 Nuestra realidad Reconociendo nuestro día Y nuestro mensaje Aclamación, voz de arcángel Y trompeta de Dios Y nuestro mensaje Y nuestro mensaje Y nuestro mensaje Hemos visto la manifestación Derecho del hombre Derecho del hombre De la fiesta de las tropepas Y fiesta de inspiración Señor Con tiempos anhelados Son los cielos los profetas La gracia de Dios de potencia fue a nosotros Y nos surgiste con colirios Y abriste nuestros ojos En sinceridad Venimos a darte gracias Señor Jesús Porque vemos la manifestación Que nos surgió en mí En vencías con la novia que vi En 144.000 En serio del séptimo sério Y la séptima propiedad En sinceridad Venimos a darte gracias Señor Jesús Porque vemos el plan de redención Que todos son un libro en mí En mesías con la novia gentil En 144.000 En el misterio del séptimo sério Y la séptima trompeta En el misterio del séptimo sério Y la séptima trompeta En el misterio del séptimo sério Y la séptima trompeta Gracias 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 Gracias